¿Cómo está Manuel? Nuevo desvelado. Nuevo desvelado. Pero es la primera vez que hablo. Mire, ¿y cuánto tiempo tiene escuchándonos, Manuel? Pues ya tengo tiempo, como trabajo temprano, pues cuando tengo chanza, tú sabes, los escucho. Claro. Más que yo soy un nacido al fenómeno OVNI. Ok, ok. Entonces, les quería dar una recomendación. Díganos, Manuel. Yo soy de la ciudad de Durango, Durango. Ok. Y allá se mira mucho ese fenómeno. Yo soy egresado del Sebasti 130 y cuando yo tenía 18 años, ahorita tengo 25. Ok. Pues tú sabes, nos juntamos los amigos del salón y todo y nos íbamos a acampar a la sierra de Durango. Oh, qué padre. Ajá. Y pues aparte de que es un lugar muy hermoso, nosotros lo hacíamos con gusto y todo. Y un día nos ocurrió que de repente vimos una luz. Ajá. En la noche, tú sabes, puro chavalo, pues nosotros sabemos distinguir lo que es un avión, un helicóptero, porque estábamos estudiados, tú sabes. Y luego el cielo completamente despejado, ¿no? Sí, un lugar muy bonito allá. Y pues vimos atrás de un cerro una luz muy así brillante y todo y fuimos, en lugar de darnos miedo, nos dio curiosidad. Ah, pues chamacones todos y aventaron juntos. Y entonces cuando fuimos, miramos una luz tan intensa como una estrella, no te voy a decir que era un plato, nada, nomás miramos como una estrella, una luz. ¿En qué parte estaba? Estábamos, es un lugar que se llama Las Ventanas. Ajá. Rumbo a la carretera se llama La Flor y de ahí bajas tú, llegas a Las Ventanas, es un mirador y el lugar para abajo se llama Tres Molinos. Ahora, ¿esta luz estaba en el cielo o estaba abajo? Porque dice que estaba detrás de un cerro. Estaba detrás de un cerro, pero cuando se percató de que, me imagino que sintió nuestra presencia, inmediatamente se alejó. Pero fue experiencia que, que no olvidamos, tú sabes, y como éramos chavalos, nosotros sabemos que no era un avión, un helicóptero, era algo que nunca habíamos visto nosotros. ¿Qué tan grande era esta luz, Emanuel? Era, era inmensa porque aluzaba mucho, pero, como te diré, aluzaba pero no emitía luz. Aluzaba pero no emitía luz, o sea, era que era un objeto... Era muy brillante y aluzaba mucho, pero no era como algo normal. ¿Emitía radiación, o sea, sentían ustedes calor por esa luz o algo? Estaban un poco retirados porque era un objeto grande. ¿Estaba casi tocando tierra o tocando tierra? No, estaba como flotando, pero estaba como unos 5 metros de tierra, o sea, no estaba muy alto porque estaba al nivel de los árboles. Entonces... ¿Qué tanto alumbraba la parte de abajo de este objeto? ¿Se alumbraba completamente abajo? Sí, o sea que brillaba arriba y la luz se miraba abajo. O sea, no se miraba que la luz bajaba, o sea, estaba brillando arriba y abajo se miraba toda la luz. Ok. Entonces, nosotros así después empezamos a ir a acampar y todo, y siempre que íbamos, a veces mirábamos el cielo y mirábamos muchos objetos que eran... Moverse. Y nosotros pues decíamos, no, esto tal vez es un satélite, o sabes, pero sí les recomiendo a todos los asoidos del fenómeno OVNI que se dé una vuelta para Durango. Allá se mira, todo eso es muy normal para la gente porque la gente en los pueblos todo lo mira y ya es algo normal. Manuel, ¿tú qué piensas del fenómeno OVNI? ¿Existe entonces para ti esto? Pues, si no es el fenómeno OVNI, entonces es algo que yo no sé que sea... Es mucha tecnología para que los seres humanos tengan esta tecnología. Como te digo, nosotros es tu elemento y pues no con cualquier cosa nos apantallamos, ¿verdad? Ajá. Y nosotros ya se nos hacía normal porque va uno para allá y pues te digo a ustedes que va a aquel área... 51. ...todo eso, también les recomiendo que vayan a la zona del silencio, Ceballos-Durango, lo que viene siendo el bonzol de Mapimí. Ajá. Pero también en la sierra de Durango va uno y aparte de que disfrutas, acampas todo, puedes ver muchas cosas extrañas que no sabes qué, cómo explicar. Yo ahorita estoy nervioso porque nunca he hablado en el radio. No, no, tranquilo, Manuel, ya sabes que aquí puros cuates. Pensando, no, que voy a decir esto y todo, y a la mera hora me puse nervioso. No, 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 recuerda que aquí puros amigos, Manuel, pues si somos... Eso sí les recomiendo a todos los asiduos del fenómeno OVNI. Ajá. En la ciudad de Durango ese fenómeno es muy, muy bien visto, mucha gente lo ha visto y todo, pero es algo normal ya para toda la gente. Yo ahorita tengo 25 años, pero yo desde los 11, 12 años siempre vi cosas extrañas en el cielo. Y no solo en la sierra de Durango, sino en la ciudad, yo soy de la mera ciudad de Durango. Ok. Aparte de Alacranes, ahora también hay OVNIs. Y era nomás. ¿Verdad? También les recomiendo mucho que visiten la sierra de Durango y Chihuahua porque se miran muchas cosas extrañas que... Es algo fantástico que cuando tú no sabes cómo explicarlo. Porque fíjate que nosotros en lugar de darnos miedo... Ajá. Nos daba una emoción que queríamos hasta como llorar. Era algo que no sabíamos cómo expresarlo. Bueno, pues ahí está la experiencia de Manuel. El primero.